De los corriditos originales de los plebes del campo suena Don Fortuna y siente tu música Fortuna todo lo que tengo hasta el día de hoy No voy a mencionar mi nombre pero me dice el pelón El mayor de seis hermanos de una casa sin papá Igual no me gustó la escuela, prefería irme a trabajar Gracias a mi tata cruz por darme oportunidad Alcanzar metas en mi vida que ni en sueños voy a pensar En botada y de bestia me van a mirar Y es que así son mi gozo, no me gusta alardear Echándome unos botes en el patagón Con el viento las memorias que nos declaró El día doce de marzo jamás no podré olvidar Llegaron encapuchados pero la alcancé a librar A un día de tranquilito como todo un señorón Por ahí tengo mis tierras, también tengo mi tractor Que bonito era cuando bailaba el mechón De Durango a Saltata también me pasión Ya me voy, ya me despido, me dicen pelón Saludos para mi reina y para mi varón Gracias por ver el video Gracias.